Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a calcular los años de edad que tiene una persona pero con una fecha de nacimiento bien esto en realidad lo podemos hacer de muchos métodos pero yo les voy a enseñar dos métodos diferentes ustedes van a ver con cuál se queda bien vamos a comenzar con esto si gustas miren puedes descargar esta tablita te dejo el link en la descripción de este mismo vídeo para que tú puedas descargarlo y practicar junto con este mismo vídeo bien vamos a comenzar con esto miren acá en la primera columna tengo el nombre segunda columna apellido y el campo que más me interesa es la fecha de nacimiento bien acá tenemos distintas fechas de nacimiento según esta fecha de nacimiento nosotros vamos a calcular la edad miren vamos a utilizar primero una función la función hoy a ver a ver voy a alejar un poquito ahí lo tenemos ok podemos igual y luego llamamos a la función hoy miren ahí lo tenemos hoy devuelve básicamente la fecha actual con formato de fecha abro paréntesis y cierro paréntesis tal y como estamos observando igual hoy abro paréntesis cierro paréntesis presionó enter y quiero que observen que acá me da una fecha el 29 de septiembre del 2020 esta fecha que están observando acá es la misma fecha de mi computadora ok miren ahí está es martes 29 de septiembre del 2020 está esta función se actualiza cada vez que tú o cada hora que pasa bien para que me entiendan mejor o sea si mañana reinicia si mañana vuelven a aprender su computadora ya no va a aparecer acá 29 si no va a aparecer 30 de septiembre del año 2020 no o sea según el día que lo abras la fecha siempre y siempre va a estar actualizada para eso sirve la función hoy te devuelve la fecha pero la fecha presente le abras el día que le abras bien si nosotros a esta fecha le restamos a la fecha de nacimiento vamos a ver qué pasa dos veces clic a la función hoy le ponemos menos esta fecha o sea menos la fecha de nacimiento presionó enter y me sale miren otra fecha pero yo no quiero ver fecha yo quiero ver números o sea quiero saber cuántos años tiene esta persona según la fecha de nacimiento un clic en esta celda y acá miren en la pestañita inicio más o menos por el centro tenemos acá un combo que dice fecha un clic y le vamos a poner en números ok un clic ahí quiero que observen que acá me sale 11 mil 160 este 11 mil 160 son los días que ha transcurrido desde el presente desde la presente fecha hasta o retrocediendo en la fecha de nacimiento no para que me entienda mejor desde la fecha de nacimiento hasta el 29 la fecha actual 29 de septiembre del 2020 han transcurrido 11 mil 160 días esto está en días pero yo no quiero verlo en días yo quiero verlo en años entonces dos veces clic miren y lo que tenemos que hacer es dividirle entre los 365 que tiene días que tiene un año pero si acá le pongo la división entonces primero se va a ejecutar acá no entonces para eso tenemos que poner paréntesis y paréntesis entonces primero va a desarrollar acá los días y luego le dividimos entre el número de días que tiene un año presionamos center y miren que esta persona tiene exactamente 30 años punto se podría decir 58 no o sea 30 años y medio vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo bien vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo y acá lo tenemos bien como pueden observar nos da exactamente con decimales pero no se preocupen podemos quitar esos decimales miren vamos a seleccionar todo y acá y acá miren acá existe este esta opción que dice disminuir decimales un clic y miren ahí lo tenemos exactamente 30.6 30.5 35.5 al final vamos a quitar esos decimales si así lo desean para que vean la diferencia entre ambos métodos ahora vamos con el método número 2 miren el método número 2 lo vamos a hacer con otra función que es la función si fecha aparentemente en excel la función si fecha está oculta porque miren si yo pongo acá fíjense si yo pongo acá igual si fecha miren no no me muestra nada no es como si no existiera esta función aparentemente está oculta pero si sirve miren ponemos igual si fecha y nos pide tres entradas la primera entrada es la fecha 1 y la segunda entrada es la fecha 2 lo que hace la función si fecha restarte la fecha 1 menos la fecha 2 y te pide al final un tipo por ejemplo que quieres que te devuelva por ejemplo entre fecha 1 y fecha 2 puedo si pongo la de entonces le estoy indicando cuántos días han pasado si pongo la m le estoy indicando cuántos meses han pasado y si pongo la de años de years en inglés le estoy indicando cuántos años han pasado vamos a verlo cómo funciona ok entonces venimos acá ponemos igual escribimos si fecha miren no les va a mostrar nada abro paréntesis y pongo la primera fecha en este caso la primera fecha va a ser la fecha de nacimiento acá lo tenemos ok punto y coma y me pide otra fecha en este caso la fecha nuevamente va a ser la fecha del año presente no o sea hoy que es lo mismo bien estamos poniendo la función si fecha fecha del primer valor que ingresamos fecha de nacimiento segundo valor que ingresamos es la fecha que estamos hoy día no y se va a actualizar siempre y punto y coma que es lo que queremos mostrar miren yo voy a poner la y de años ok de tal manera cierro paréntesis ahí están las tres entradas de la fecha de nacimiento en la fecha presente y el tipo el tipo de years que es años en inglés ahí lo tenemos enter y miren me arroja 30 ok yo voy a miren yo voy a arrastrar hacia abajo a ver a ver a ver vamos a arrastrar hacia abajo y ahí lo tenemos si yo pongo meses miren dos veces clic la m de meses de mons también en inglés enter y me arroja 366 meses no bien ahí lo tenemos si quiero días entonces le pongo day de día enter arrastró hacia abajo y miren que ahí me arroja los días ven así funciona la función si fecha miren acá lo tenemos el tipo al final no el tipo viene el tipo saca la de de días la m de meses la ye de años ok me pide tres valores el primero fecha de nacimiento el segundo vendría a ser la fecha del mes o del día o la fecha presente del año y el tipo que lo tenemos acá bajito bien entonces yo quiero en años así que va a ser la ye enter arrastró hacia abajo miren arrastró hacia abajo y listo de esta manera miren la diferencia quiero para eso he puesto los métodos para que vean la diferencia ver acá me arroja en números enteros 30 30 años 35 40 20 19 28 acá me arroja exactamente el año y sus decimales ok un poco más preciso pero tú no vas a decir que tienes 30 años punto 6 no no puedes decir eso tienes que decir tengo 30 años porque todavía no has cumplido 31 entonces para el método 1 si nosotros miren si nosotros le quitamos un decimal acá donde dice disminuir decimal miren un clic entonces te redondea ok y yo no quiero que me redonde porque todavía no cumple 31 años entonces miren dos veces clic y antes 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 de todo esto le podemos poner la función entero ok entero miren ahí está la función entero antes le ponemos cerramos paréntesis y enter a ver a ver a ver qué ha pasado nuevamente dos veces clic si entero faltaría entonces faltaría acá paréntesis y al final también su paréntesis bien no se olviden su paréntesis al inicio y al final del número entero presionamos enter y ahora sí miren ahora sí me arroja exactamente la misma edad en ambos pongamos métodos no a este ya le podemos quitar al final su sus decimales no y entonces tendríamos la edad tal y como están observando con dos métodos diferentes dos veces clic miren es un poquito más largo pero en realidad muy simple y este es con la función sí fecha y prácticamente eso sería todo no si tienen alguna pregunta comenta este vídeo para yo poder responderte no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima y